Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este RC-136 Este dron de la marca RC-Leading, ya tuvimos uno en el canal, la verdad que me encantó Un gran dron de estos de 7,4 voltios estilo, yo que sea, JJ-RC-H26 Y hoy nos ha llegado este RC-136, un dron con cámara 1080 Podemos variar desde el mando de control, el ángulo de inclinación, FPV a 5,8 GHz GPS, motores Brusel, y que tiene follow me, tiene punto de interés y demás Que ahora iremos desgranando un poquito Así que nada, os dejo con la intro y ahora hablamos de él Hola, soy Leo, estás en el Eternit Pues como os he dicho, vamos a hablar de este RC-136 Como estáis viendo, un dron con una estética bastante chula Como podéis ver, motores Brusel o Bruseler, no sé Yo es que soy muy malo pronunciando en inglés, lo siento mucho Motores sin escobillas, que es más fácil para mí Y de más 5,8 GHz de FPV, cámara 1080 Que ahora vamos a sacar de la caja y a ver que nos encontramos Bueno, pues como veis, aquí tenemos la pedazo de caja Que nos trae este RC-136 Vamos a abrirla Que es lo que nos interesa Y por aquí tenemos dos cajitas más Que ahora iremos abriendo a ver que nos encontramos Vamos a quitar la grande Y vamos a empezar a abrir cajas Y a sacarlo de aquí todo Para que podáis ver las cosas que nos trae este dron La verdad que es bastante complicado De sacar todo Así que vamos a empezar Bueno, aquí tenemos el primer paquete Como estáis viendo Y en él nos viene el mando de control No sé si enviado el cabezón en mitad de la grabación Bueno, cargador para cargar la pantalla de FPV del mando El cargador para la batería Bastante chulo Sigue con 4 voltios 500 miliamperios De acuerdo Viene tardando una horita y media Cosa así en cargar la batería de nuestro dron Protecciones Paras de repuesto Destornillador Y demás Tornillos Pues si nos hicieran falta Ya veis, aquí tenemos las palitas Bastante bien Con 4 paras de repuesto Mando de control Vamos a sacarle Y a quitar esta caja del medio Y aquí tenemos nuestro mando de control Como veis, aquí tenemos el conector Lo que os digo Para poder cargar nuestra pantalla de FPV Lo tapamos otra vez 6 pilas de la AA El conector que lo tenemos aquí Y aquí tenemos nuestro mando de control Bastante bueno Los Steed Esto es metálico Bastante chulo Botón de encendido De acuerdo La pantalla de FPV que tenemos aquí No le he quitado ni el plástico Como estáis viendo Tarjeta microSD Hay que insertarla aquí Para poder poner la reproducción De lo que hemos grabado Tendríamos Encendería nuestra pantalla Pero para eso hay que sincronizar Bueno, ahí lo tenemos No señal Tendríamos que sincronizar Ahora mismo no hay nada grabado Como veis, ahí entraríamos en vídeo Y nos iríamos moviendo con estos botones Por el menú Bastante bien Modo Headless El vuelta a casa Sería dejándolo presionado Distintos modos de vuelo Ya sabéis que podemos cambiar Modo 1 Modo 2 Tenemos el impulsor aquí Y la dirección sería este De acuerdo Y el modo 1 Tendríamos aquí el impulsor El gas de nuestro drone Y la dirección aquí Botones en la parte superior Follow me Que sería este botón de aquí Este los modos de velocidad Y luego aquí tendríamos también Nuestro auto return El despegue Aterrizaje automático Y demás Para calibrar este drone Habría que poner así Los sticks Una vez encendido Tres vueltas a la derecha Y luego de cabeza abajo Otras tres vueltas Hacia la derecha Bastante sencillo Como veis Un mando Bastante chulo Con nuestra antena de setita Y una antena plana Como estáis viendo Aquí en este lado Vamos a sacar el drone Que yo creo que es lo que Todo el mundo Está deseando ver Espero que quede bien Esta música Bueno aquí tenemos Nuestro drone Como estáis viendo Lo que digo Nuestra cámara Automática Que varía El ángulo de inclinación Luces LED Bastante calidad Bueno aquí veis El polvo que tiene El vuelo que le he pegado Que os voy a dejar Viendo ahora Ese vuelito Sus motores Brusel Y un drone Con una estética Bastante chula A mi punto de vista Ya sabéis que luego Cada uno Gustos colores GPS Tiene doble GPS Lleva GPS Tanto en el drone Como en el mando De control Buen alcance Os lo voy a dejar Todo puesto En las especificaciones Por si no olvidamos Hablar Al final se hace Super largo el video Aquí tenemos La antena De 5,8 GHz Tarjeta micro SD Que llevaríamos También en esta ranurita De la cámara Y un drone Bastante bueno Como estáis viendo Bastante resistente Los materiales Las hélices Bastante resistentes También Y yo creo que Con una estética Bastante chula Ahora vamos a ver Que tal vuela Y vamos a analizar Un poquito Ese primer vuelo Que le hemos pegado Y a ver Que tal funcionan Esas funciones Que nos trae este drone Bueno Pues aquí estamos Vamos a Sincronizar nuestro drone Ya sabéis Tres vueltas Hacia la derecha Después de haber Puesto los Steve Enfrentados Cada uno En una esquina Uno a la derecha Superior Y el otro A la izquierda Ahora tres vueltas Boca abajo Como os he dicho En el video Anteriormente Y ya tenemos Nuestro giro Compás Calibrado En nuestro drone Vamos a esperar Un momentito Que coja algún satélite Y vamos A armar Ahí le tenemos Armamos motores Y vamos A poner A grabar La cámara Y a despegar A ver que tal Veis Despega Perfectamente Con el despegue Automático El mismo Se va calibrando Y está terminando De coger Todos los satélites Para poder hacer Un vuelo Como Dios Manda Como veis Tiene una estabilidad Increíble Eso que incluso Hace un poquito De aire hoy No lo podéis Apreciar en el video Pero ya os digo yo Que hace Bastante aire Ahí le tenemos Como veis Se va moviendo Y es debido Al aire Vamos a coger Altura Y a ver que tal Va grabando La cámara De este RC163 Ya sabéis Lo que os he dicho Hace un poquito De efecto gelatina Al cual podríamos Arreglar bastante Con un balanceado En las hélices Una cámara Que podemos Ir variando El ángulo de inclinación Y ya veis Que calidad tiene Es una 1080 Y vamos A ir un poquito Hacia el campo A ver Que grabamos Por ahí Y que tal Tenemos el sol A la derecha Bastante fuerte Y como veis No se nota mucho En el cambio de colores Ahí veis Enfocando hacia abajo Y enfocando hacia arriba Lo que os digo Podemos ir variando El ángulo de inclinación Perfectamente Como veis Vuela realmente bien Un drone Con una velocidad Bastante buena Lo cual le permite Luchar perfectamente Contra el aire Como veis La calidad de la cámara La calidad de la cámara Es bastante buena Si quitáramos Ese efecto gelatina Lo que os digo El cual podemos reducir Muchísimo Con un balanceado De hélices Intentaré hacerlo Para el nuevo vídeo Que hagamos Bueno Ahí me veis A lo lejos No se si me veis Porque he quitado La imagen Pero ahí estoy Volando entre los coches Como veis Vuela realmente bien Nuestro RC Leading Y la cámara La verdad Que no está Nada mal Bastante ángulo De visión 1080 Que oye No está Nada mal Como veis Eso que hace Que parece Que se abomba La imagen Es el ángulo Que tiene la cámara Ya sabéis Ese efecto Ojo de pez Que suelen hacer Todas las cámaras Que tienen un ángulo Bastante grande Ahí veis Se ve perfectamente La pantalla FPV De nuestro mando De control Tranquilamente Sin problema Alguno Podéis ver La imagen Incluso Tiene tarjeta Micro SD Y podemos grabar También la imagen En nuestro mando De control Bastante bueno Como veis Es un drone Bastante potente Vamos a ir probando Todas sus funciones Ya sabéis Que tiene función Follow me Punto de interés Y demás Que iremos probando Ahora a ver Que tal responde Quizá el punto de interés Sea la que tengamos Más complicada En este sitio Donde estamos volando Pero lo demás Funciona realmente bien Ya os puedo decir Que está increíble Tenemos GPS En el mando Por lo cual Nos va a facilitar Muchísimo El punto de interés Va a volar Alrededor del punto Que le fijemos Nosotros Cosa que está Bastante bien Pues no tiene que ser Exactamente El mando de control Como veis Un drone Con una estabilidad Increíble Bueno hace aire Bueno hace aire Lo que os digo Por lo cual Cuesta bastante Colocarla Ahí estamos probando Un poquito Esa potencia De motores Y la verdad Que responde Increíblemente bien Ahí veis Que bien se queda Vamos a aterrizarle Y a ver Que tal funciona El despegue automático Hay que darle una vez Arma motores Y si le damos Dos veces seguidas Despega Nuestro drone Automáticamente Le damos otra vez Una vez armados Y el mismo Despega Como veis Funciona perfectamente El aterrizaje Y el despegue automático En este RC163 Vamos a volar Un poquito Que yo creo Que al final Lo queréis ver Todos Y ya veis Que bien Vuela Este Pequeño Drone RC Bueno pequeño Tampoco es pequeño Tiene un tamaño Bastante grande Y funciona Genial Su GPS La cámara Bastante bien Y yo que sé Que más Podemos pedirle Esos motores Sin escobillas Que nos dan Una potencia Una duración De batería Entre los 13 Y 15 minutos Ya sabéis Que trae una batería De 7,4 voltios 1800 mAh Es una batería Inteligente Que nos va marcando La carga Que tiene En la parte trasera De nuestro drone En una especie De pilotitos LED Ahí hemos probado El vuelta a casa Ya veis Que bien vuelve Vuelve exactamente Al mando de control Y se nos pone Encima Nuestra El drone Como veis Perfectamente Le tenemos justo Encima de nuestra Cabeza Sin problema Alguno Otra de las funciones Que hemos podido probar Tranquilamente Y que funcionan Increíblemente bien Vamos a probar El follow me Vamos a ver Que tal Ahí le damos Al botón Como veis El drone se gira Y empieza a enfocarnos A nosotros No se si me veréis Bien donde estoy Bueno vamos a ponerle Imagen en grande Para que podáis verlo Y ahí según Me voy moviendo yo Como veis El drone va rectificando Para seguir buscando Su mando de control Como veis Va realmente bien El sígueme Se queda a la distancia Que lo dejemos nosotros Cuando lo activemos Como veis Ahora va hacia atrás El drone Y sigue enfocándome Perfectamente Ahí va El pobre Buscándome Y la verdad Que aquí tenemos Poco sitio Para probar Esta función Pero por lo que Podemos comprobar Funciona Perfectamente Pues estamos Prácticamente Todas las VGCs En el centro De la imagen Vamos a quitar El follow me Y vamos a volar Otro poquito Nuestro drone Tranquilamente Que como veis Va increíble Ahí seguimos Eso sería La función De punto de interés Como veis Se le daría A dar vueltas El solo Pero aquí No tenemos espacio Para poder probarla Perfectamente Ya saldremos A mitad del campo A probarla Y ahí veis Que calidad De verdad De imagen Que nos da Esta cámara De 1080 La verdad Que está increíble Si conseguimos Rectificar Ese efecto Gelatina Yo creo Que podremos Conseguir Grabaciones Realmente buenas Con esta cámara Yo creo Que está bastante Mejor esta cámara Que la que nos Trae el Book 2 Como veis Funciona Increíblemente Bien O sea Es que va Impresionante No tiene nada De retraso No tiene nada La imagen Va muy bien El FPV Se puede volar Perfectamente Podríamos ponernos Cualquier tipo De gafas De 5.8 Gigahercios Que tendríamos Y funcionaría Perfectamente Ahí sigo yo Con mis pruebas Del follow me Como estáis viendo Y el drone Funciona perfectamente Hasta poniéndolo A bastante Más distancia Bueno Vamos a volarle Un poco A ver que tal Vuela Y os dejo viendo Que tal vuela Y ahora continuamos Hablando de él Más distancia 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 pues ya habéis podido ver el vuelo de este RC Leading RC136, bastante estable, funciona genial el GPS, muy bien el follow me, el punto de interés también funciona muy bien, donde estaba volando la verdad que no podía arriesgarme a darle la vuelta completa, pero ya saldremos a mitad del campo a probarle, esto es una pequeña prueba, unas primeras impresiones a ver que tal, la batería que se me había olvidado es de 7,4 voltios, 1500 mAh, botón de encendido del dron la tenemos en la parte trasera, ya sabéis este tipo de baterías inteligentes nueva, nos va mandando, marcando por estas lucecitas el nivel de carga que tenemos, vamos a conectarlo para que lo podáis ver, en vez de tanto hablar que lo veáis vosotros, conectaríamos nuestro dron, botón de encendido, y aquí nos marca el nivel de carga que tenemos en la batería, según fuera, bueno ya veis, led blanco trasero, led verde delantero, bastante potentes, que nos facilitan bastante a la hora de volar, nos iría marcando lo que os digo, la descarga de nuestro dron, aparte que este dron tiene file SAFE, ya sabéis tiene medida de protección por si pierde la señal, el mando de control, o nos desciende bastante la batería, daría un auto return a donde estamos volando, el auto return funciona genial, el vuelta a casa, ya sabéis va increíble, va al mando de control, pues tiene doble GPS y está realmente increíble, ya os digo, follow me funciona perfecto, aparte que te va buscando el dron donde estás tú para grabarte, bastante bueno, la cámara tiene el problema del efecto gelatina que habéis visto, se puede corregir muchísimo, la verdad yo que es que lo acabo de sacar de la caja y le he pegado un vuelo balanceando las hélices, ya sabéis, cogeríamos la hélice, un espárraguito y la pondríamos hasta que se nos quedara recta, podríamos ir acoplándole unas cintas adhesivas por la parte de abajo hasta que se nos queden planas las hélices y ganaríamos muchísima estabilidad en nuestro dron a la hora de volar y de hacer grabaciones, un dron que puede perfectamente con una GoPro, un dron que puede perfectamente con una Ron Can, ya veis el hueco que tenemos en la parte inferior no te da para un gimbal, pero incluso podríamos instalarle un gimbal cambiándole o modificándole las patas a este dron, bastante bueno, me ha gustado muchísimo, se nota mucho la calidad, nada más sacarlo de la caja, no me esperaba la que fuera así, la verdad que me ha gustado un montón este dron, os voy a dejar el enlace de compra en la descripción para que lo podáis ver, ya habéis visto como huela de verdad, ya os digo, me ha encantado, os voy a dejar el enlace de compra para que le echéis un ojito, tenemos dos versiones, versión con cámara wifi y versión como veis por FPV en el mando de control a 5.8 GHz, un mando que se huela realmente bien, con todas sus funciones muy accesibles y muy sencillas de utilizar, así que nada, espero que os haya gustado, son unas primeras impresiones, ya iremos a mitad del campo a pegarle un vuelo mucho más completo, yo creo que es un dron que hay que darle mucha caña y hacerle muchas pruebas, el día que lo volamos hacía aire, no era un torbellino, pero quiero probarlo en un día que haga bastante aire, a ver qué tal se defiende este dron, así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo compañeros, ¡Hasta la próxima!